¡Aplauso para el campeón! ¡Ahí está la roja del Atlético de Honduras! ¿Qué pasa en la madrina del equipo? ¡Ahí viene la madrina! ¡Una bella señorita! ¡Presentada para poder hacer su trabajo entregándole las medallas que le corresponde a cada exponente del equipo rojo del Atlético de Honduras! ¡Aplausos! ¡Fuerte aplauso señoras y señores al equipo Atlético de Honduras! ¡Sensacional! ¡Ahí está! ¡Fantástico! ¡Lo que faltaba el agua! ¡Ahí está! ¡Así lo recibe! ¡Esto es inolvidable! ¡Ver el momento más importante de su carrera en una liga llamada Fuerza Latina Soccer League la entrega de los premios, los 3 mil dólares ¡Todos los recibieron! Perdón que pase por acá entonces ¡Falta la entrega del dinero! ¡Ahí está! ¡Llega el dirigente! ¡Para recibir los 3 mil dólares contantes y sonantes para que este equipo rojo lo pueda celebrar, disfrutar sentado todos los compañeros para poder verse y comentar cómo fue el momento más emocionante de su vida Doña Miria la persona responsable de este proyecto ¡Tres categorías! ¡Aquí no hay primera, ni segunda, ni tercera! ¡Todos los equipos son de primera! ¡En cada grupo recibe el campeón 3 mil y el subcampeón 1.500 dólares! ¡Así que escríbase el que esté capacitado para vencer al Atlético Honduras! ¡Esperamos a todos esos equipos que creen convincente ganarle a la roja! ¡Regresa Soccer vs. Fútbol! Soccer vs. Fútbol a la cuenta de 1, 2 y 3 ¡El grito de campeones! ¡Ahí están los flamantes campeones! ¡Levantando el centro principal ansiada copa! ¡El trofeo! ¡Vivirán estos jugadores una tarde apoteósica! ¡Este es su gente! ¡Este es del público que los acompañó a hacer el sueño ¡Hecho realidad! ¡Atlético! ¡Hondura es el campeón! ¡Gracias chicos!